Cuando Alejandro, el gran idiota, se estaba moviendo hacia la India, en el camino estaba Persia. Así que saqueó el imperio. Persa mató a casi todos los miembros masculinos de la familia real. Fue en busca de este hombre. Estaba sentado allí con un montón de huesos. Esto sucedió. Cuando Alejandro, el gran idiota, tuvo este sueño de conquistar el mundo entero. Pero en ese momento de la historia, una parte importante del mundo, e incluso hoy en día lo es, pero en ese momento era significativamente así. Era que todo el mundo quería conquistar la India, debido a la riqueza y la cultura, y por ser la nación más próspera en el planeta. Todas estas cosas. Así que se estaba moviendo hacia la India, en el camino estaba Persia. Así que saqueó el imperio, Persa. Mató a casi todos los miembros masculinos de la familia real. Y luego quiso irse, partir hacia la India. Pero necesitaba a alguien, un rey, vasallo, para manejar eso. Alguien que fuera su marioneta, que administrara el reino por él. Esos días, no podía simplemente elegir a alguien y ponerlo ahí. Debía ser de la familia real. De lo contrario, la gente no lo aceptaría. Así que comenzó a buscar, pero por desgracia había matado a cada miembro masculino de la familia real. Entonces alguien dijo, hay un príncipe que dejó la familia hace mucho tiempo y se pasa todo el tiempo en el cementerio. El pueblo, Persa, tiene esto, que a sus muertos ni los entierran ni los queman. Son personas muy inteligentes. Incluso hoy en día son personas muy inteligentes. ¿Por qué gastar leña en los muertos combustible? ¿Por qué contaminar el aire quemando? ¿Para qué el trabajo de cavar hoyos en la tierra? Solo déjalo para que los pájaros y otros carroñeros coman la carne. Luego entierras solo los huesos. Que es fácil, porque después que hayan muerto 100 personas, tienes que hacer una excavación colosal. Fácil. Solo estoy diciendo, esta es su manera, esta es su tradición. Así que este joven príncipe abandonó la familia. Durante años había estado sentado en este cementerio, observando estos huesos, tratando de descubrir algo. Hay toda una tradición en la India, donde los yoguis, en la primera parte del entrenamiento, son enviados al campo de cremación. Ve a sentarte allí y mirar. Así que, Alejandro fue en busca de este hombre. Entonces, estaba sentado allí, con un montón de huesos. Alejandro dijo, mira, te haré rey. Solo quédate allí como un rey. Yo me encargaré de todo. Mis soldados se ocuparán de todo. Mi gente se encargará de todo. Tú solo sé el rey. Siéntate en el trono. Lleva la corona. Nosotros nos ocuparemos de todo. Entonces, este príncipe, mirando a un montón de huesos ahí, como un buitre decepcionado, porque un buitre se decepciona si el hueso no tiene carne. Así estaba mirando y le dijo, Mira, aquí han muerto tantos, muchos de ellos asesinados por ti. Y, algunos son ricos, algunos son pobres, algunos son de la familia real, algunos son gente común, algunos de estatus elevado, otros de bajo. He estado intentando averiguar de entre estos huesos. ¿Cuál de estos es un hueso elevado? ¿Cuál es un hueso bajo? ¿Cuál es un hueso de la realeza? ¿Cuál es un hueso ordinario? ¿Cuál es un hueso rico? ¿Cuál es un hueso pobre? No consigo diferenciar. ¿Puedes decirme tú? Alejandro lo miró. Esto es demasiado complejo para mí. Simplemente se fue y se marchó. Era demasiado para él. Lo más valioso es tu vida. Se te está escapando. Estás pensando esto y tratando de encontrar explicaciones para el drama que está sucediendo a tu alrededor. El tiempo se va. Si pudieras detener el tiempo y discutir cómo tu marido no está bien, podemos hacerlo. Pero el tiempo se va. Pero estamos invirtiendo tiempo en cosas que no nos importan. Si supieras que el tiempo se va, no lo invertirías en cosas que no te importan. ¿No es así? Entonces, estoy pensando en crear un dispositivo. Estamos trabajando en él ahora mismo. Que cada día te recuerde. Oh, ¿tienes 50 años? El 50% de las arenas del tiempo se han ido. Y, mientras lo miras, solo está desapareciendo. ¿Has visto los antiguos relojes de arena? Esos solo te decían que la hora se está acabando. Este lo haremos un poco agrandado para que veas cómo tu vida se está acabando todo el tiempo. Porque, si te sientas, se va. Si te paras, se va. Si haces algo maravilloso, se va. Si haces algo desagradable, se va. Si no hiciste nada, se va. Esta es la naturaleza del tiempo y de la vida. Si quieres elevarte sobre el proceso del tiempo, hay una manera. Pero para eso también debes disolverte de cierta manera. De lo contrario, mientras seas esclavo del tiempo, es mejor que seas consciente de que el tiempo se te escapa. No hay tiempo en esta vida para hacer nada que no te importe de manera genuina. Sí o no. No hay tiempo en esta vida. 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 CC por Antarctica Films Argentina